Estamos presenciando, estamos siendo testigos de uno de los grandes cambios en la historia. Los viejos y las viejas de hoy estamos viviendo en carne propia la transformación de nuestra realidad. Esos grandes cambios que nos asustan, que nos hacen sentir limitados, son una invitación a seguir evolucionando. Imagínate, siglo XV, Gutenberg da a conocer formalmente al mundo la imprenta. Este invento revolucionó a la humanidad y toda su cultura. Hasta ese momento las ideas y el conocimiento se transmitían de manera oral o mediante manuscritos elaborados por monjes. Las mujeres no aparecíamos ni por equivocación en estos trabajos. El monopolio de la difusión de las ideas lo tenía por aquel entonces la Iglesia Católica y los imperios a los que servía. Pero cuando aparece la imprenta, perdieron gran parte de su poder y las ideas y el conocimiento empezaron a ser divulgados, como diríamos hoy, a nivel masivo. Más gente aprendió a leer y a escribir y por tanto crecieron los lectores de los nuevos libros que eran reproducidos a una velocidad nunca antes vista. Otro ejemplo, el cinematógrafo. Este invento llegó al público a finales del siglo XIX en París. La humanidad fue testigo de las imágenes en movimiento. Hasta antes de su aparición la fotografía era fija. Entonces los primeros espectadores vieron aquellas primeras escenas, salida de una fábrica, llegada de un tren, un niño que come y otras que dejaron atónitos e incluso asustados. Algunos de los presentes en aquella primera función de cine se aseguró que el cinematógrafo sería de gran apoyo para la ciencia, que posiblemente desbancara al libro. Y poco a poco fue ganando seguidores hasta nuestros días. ¿Hubo personas que se negaron a leer los primeros libros porque creyeron que era producto del demonio? Seguramente. Algunas personas no quisieron aprender a leer y mucho menos a escribir. Seguramente. Pero eso no le resta valor al invento y a quienes apoyaron a la imprenta, que a su vez ayudaría a comunicarnos mejor, a conocer otras culturas, otras lenguas. Y con el cine pasó igual. Hubo quien no quiso regresar a una sala cinematográfica, aduciendo que se trataba también de un invento diabólico. Pero, ¿qué sería de la cultura del siglo XX sin el cine? Los grandes inventos, como la computadora, las redes sociales, el internet y toda la cultura digital, son un reto. Una invitación a crecer, a evolucionar. No desperdiciemos estas nuevas herramientas que nos ayudarán a participar de los cambios que como generación nos toca vivir. Seamos testigos activos del siglo XXI y toda su revolución en donde cabemos muy bien las personas adultas mayores. Gracias por ver el video.